Ya por esta parte de preguntas del público, como de dos preguntas, ¿Cuál es el tiempo para ser dirigida? Para que si se hace una pregunta, como levanta la mano, para hacerlo más rápido, la puede dirigir a cualquier panelista. Y ya que se aprobó un centro, si alguien tiene alguna... Bueno, un buen chistir de dos personas, un desarrollador y un administrador, ¿O el mismo administrador debe ser el desarrollador de una base de datos? Yo creo que le permito contestar su pregunta. Puede ser el mismo desarrollador que el administrador de la base de datos. No depende realmente del tamaño de la empresa y de lo que la empresa requiere. Imagínese usted una empresa que recién inicia, típicamente tiene a una persona de ese tiempo. Diciendo el caso de una empresa grande, internacional, que tiene aquí en Coyaquil, en Quito, perdón, una oficina. Entonces, esa persona tiene solo un elemento en el departamento del sistema. Es el caso de, yo diría, del 40% de las empresas en el Ecuador. Entonces, esa es la persona que desarrolla, la persona que le da soporte al usuario y la persona que hace desde real, la aplicación que ellos tienen. Lo importante es el conocimiento que la persona tenga. Obviamente, si usted contrata a alguien, si me lo aprecian, si es que es estudiante, recién salido de la universidad y lo coloca como de real, como programador y todo lo demás, puede ser un problema en la aplicación. Debe esperar ser un problema en la aplicación. Bueno, sí puede. Estábamos hablando un poco de problemas relacionados. ¿Se puede, en el margen, en el diseño lógico, pensar en la base de datos primeros, que serían en el negocio instituido? Es decir, gente dice, la base de datos principal es un reconocimiento real y nada. Hay gente que pone en el negocio de esta base de datos. ¿Usted con su experiencia lo recomienda? A ver, yo me recomendaría hasta un cierto punto. No, no, no diríamos que la base de datos, la principal discusión, la base de datos es almacenar. ¿Sí? Se toca una regla de negocio tipo cosplay, quizás alguna tabla que contenga algún conocimiento para validar, pero limitado. Porque si nosotros tenemos que tener la base sumamente flexible, que va a la que obtiene todo el negocio, desde la empresa, no le vamos a dar a la aplicación. Y esa base va a ser una base súper flexible, pero a la vez súper compleja en manejar y ya se sabe. Va a perder la ciencia. Y eso ahí es, a ver qué manejar la confianza. O sea, ese es un error que también una vez uno, como debe a lo otro, uno comienza a hacer. Es maravilla, entonces, de poner ya el conocimiento de toda la empresa indultable. Pero no, eso fue un peligro. Fue un peligro. Fue una punta orgánica que lo que existe tiene que ver con la normalización. La normalización es algo que el procesológico no permite para encerrar datos se basa en el sistema matemático y no es si no identificar el mejor para poder usar algo de diseño trata de reducir al máximo lo que es la realidad es utilizar una historia de la él tiene una contrapartida mientras más normalizo dice uno más de su experiencia ¿cuál es el punto de eso? ¿hizo todo? ¿o va desanalizado? ¿cuál es el punto de eso? ¿cuál es el punto de eso? respecto a la normalización tuvo un punto muy interesante en la normalización yo tengo que definir bien los medios sobre los cuales van a estar fijados estamos hablando aquí por la respuesta aquí estamos hablando la cantidad de la información vamos a dejarlo como así tengo que definir qué arreglos voy a poner en mis datos y en qué tipo de arreglos voy a poner mis índices que me ocurre que en mis datos se puede poner un arreglo tipo RAID 5 de pronto algunos han de conocer que eso es contingencia a nivel de datos los índices se los puedo poner en mi para que sean mucho más accesibles en cuanto a la parte física en cuanto a la normalización yo lo voy a definir para llegar a la normalización yo lo voy a definir si me va a hacer datos es modelo LPP o si me va a hacer datos es escolar modelo LPP es estrictamente transaccional y bueno todo lo que tiene que ver con manejo de la normal o lo que tiene que ver con conceptos de la cargol entonces ahí es donde básicamente nosotros vamos a medir el impacto de tiempo de respuesta versus almacenamiento o sea tenemos que definir bien exactamente donde vamos a aplicar la normalización la normalización se la puede aplicar en un metro oscuro en una tabla tipo que va a ser a detalle o en un metro oscuro yo puedo encontrar bancos vamos a estar donde yo pueda poner el total de un detalle de las acciones si es un modelo repulsivo por decirlo así entonces tenemos que analizar bien el modelo el modelo y el tipo de base de datos de igualdad para aplicar una nueva buenaización gracias bueno haciendo la experiencia de lo que hemos mencionado es verdad que hay que comentar un tipo de el diseño va a comentar un tipo de sistema final con el TPE o el TPE pero cuando instalamos una base de datos que es un experiencia uno ve que tiene tres tipos pero la generalmente el LPP el mismo el proceso que está bueno yo no me complico la vida mando a mí depende de para qué tipo de aplicación sea o perdón depende de qué tipo de empresa sea sobre cuál va a trabajar hay empresas como lo hago porque necesito yo definitivamente un LPP para mis atenciones al público y un LPP para todo lo que tenga que ver con el empleado que va a trabajar sobre sobre los datos eso es para una empresa va a tener que matizar un tipo de transición pero para una empresa media no pequeña no tranquila no puede servir la separación de los clientes OLAB y OLAB y OLAB y OLAB y OLAB para ambos servicios OLAB y OLAB dependiendo de la base de datos si que me lo permite también yo puedo necesitar mis ambientes dentro de la instancia para que la una tienda de servicios o el LPP y para que la otra tienda de ambientes o la configuración que también tiene que darse dentro del sistema operativo asociado al almacenamiento del lugar lo que cabe mencionar es muy cierto los sistemas de base de datos dependiendo del nivel de normalización que nosotros acabamos de ver pero generalmente los sistemas de base de datos necesitan un mayor nivel de normalización porque obviamente estamos agendiendo al público y no solamente el nivel de respuesta de la aplicación no debe ser más allá de 3 o 4 segundos entonces más allá de eso ya es una volabilidad entonces eso depende mucho de cómo de qué nivel de normalización tenemos dentro de los sistemas de base de datos un nivel no tan alto podría ser los sistemas de base que están orientados a los datos en donde el procesamiento obviamente es pagado y que al día siguiente la persona que va a consultar a los datos lo va a tener donde tenemos todo el tiempo del mundo para procesar datos entonces pero pese a que aún así necesitamos un nivel de normalización la pregunta concreta es que en los actuales momentos los motores los vectores de base de datos están están siendo muy utilizados son muy utilizados actualmente definitivamente esto no va a morir definitivamente esto va a seguir eso ya depende obviamente que hay que seguir pero la normalización un caso de pago que se está mal la 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 la